Jim Jordan exige al IRS que explique la visita no anunciada a la casa de Matt Tava. Bienvenidos a las noticias de última hora en YouTube. En una reciente carta enviada a la secretaria del Tesoro y al comisionado del Servicio de Impuestos Internos, el representante Jim Jordan exigió una explicación sobre la visita no anunciada de agentes federales a la casa del periodista de Twitter Fowles, Matt Tava. La redada tuvo lugar el 9 de marzo en la residencia de Tybee en Nueva Jersey, el mismo día en que compareció ante el subcomité selecto sobre armamento del gobierno federal, presidido por el propio representante Jordan. Según la carta, Tybee notificó a Jordan que el IRS le indicó que llamara a la agencia federal cuatro días después, y luego le dijeron que sus declaraciones de impuestos de 2018 y 2021 fueron solicitadas, debido a preocupaciones sobre el robo de identidad. El presidente del Comité Judicial de la Cámara, Jim Jordan, ha pedido una explicación detallada sobre el momento y las circunstancias de esta redada, ya que se trata de un asunto muy serio que podría implicar una posible violación de la libertad de prensa. Jordan ha dejado claro que no tolerará ninguna acción del IRS que vaya en contra de la libertad de prensa y la protección de los periodistas. Los agentes federales fueron enviados a la residencia de Tybee el mismo día en que el periodista de investigación compareció ante el subcomité selecto sobre armamento del gobierno federal, también presidido por el representante Jordan. Según la carta, obtenida por primera vez por el Wall Street Journal, Tybee notificó a Jordan que el IRS le indicó que llamara a la agencia federal cuatro días después, y luego le dijeron que sus declaraciones de impuestos de 2018 y 2021 fueron solicitadas, debido a preocupaciones sobre el robo de identidad. La carta de Jordan también señala que el IRS debe cumplir con la ley y proporcionar una explicación clara y detallada sobre sus acciones, así como tomar medidas para garantizar que algo así no vuelva a suceder. Esta noticia ha generado una gran controversia y ha sido ampliamente difundida en las redes sociales. Esperamos que el IRS tome medidas para abordar estas preocupaciones y garantizar que se respete la libertad de prensa y la privacidad de los ciudadanos. Manténganse al tanto de las últimas noticias y actualizaciones sobre este tema. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.